El humano cuántico de Enric Adam Thornel La energía y sus términos cuánticos Dice el axioma hermético referente a su octavo principio No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está dado Desde que lo absoluto determina la existencia de la creación En ese mismo nano instante está la creación toda ya se dio En su presente continuo y que nosotros solo podemos comprender Como los tres tiempos en donde solo somos conscientes del momento presente Un nano instante de lo absoluto corresponde a todas las eternidades en todas las dimensiones Todas las infinitas y absolutas posibilidades del ser que ya se dieron En el nano instante de creación Si se puede pensar, se puede realizar El absoluto es la mente universal y en sus pensamientos da vida, creación y realidad A absolutamente todo lo que existe, existió o posiblemente exista Sea esto mensurable o no, en todas sus infinitas posibilidades Los paradigmas actualmente van renovándose constantemente Debido a que el nivel de las conciencias, sea humano o de cualquier índole Van creciendo, despertando y evolucionando de manera exponencial En la curva elíptica ascendente que lo absoluto ha determinado para tales eventos Thomas Kuhn, en su cambio de paradigmas Se refería a la forma en que la ciencia actual percibe la realidad Y a como la realidad responde a esta percepción Sean estas realidades formadas en las mentes fractales del universo Hasta los micro universos personales Como es arriba, es abajo Y viceversa, reza un principio hermético Por lo tanto, todo es fractal igual Relativo, proporcional y exponencial a los pensamientos de lo absoluto Los todos multiversales y universales Un cambio de paradigmas es entonces un cambio en la forma en como percibimos nuestra propia realidad Y esto provoca un cambio en la realidad misma como parte del sistema continuo del absoluto y sus todos Recibimos por herencia fractal en nuestro sistema operativo propio Una copia-réplica del todo universal Que nos permite estar en red con todo el absoluto y en todas las cosas Desde la primera dimensión hasta la infinita ulterior Tanto en secuencias como en universos paralelos Ya que todo existe desde siempre Por obra y gracia del deseo, el decreto y del intento de lo absoluto En esto de la evolución particular De grupo, de etnia, de nación, de raza o planetaria, axial Como la estelar, la galáctica y la universal El sistema operativo propio que es contenido por el átomo raíz O esencial también llamado alma Es el que contiene tanto la información esencial como programática Aunada a esta energía primigenia que permite que todo suceda Además de esto, también tiene todo que ver la situación mundial Las creencias religiosas, las naciones, el racismo, las posturas políticas, financieras, comerciales, industriales Toda la educación que recibimos desde la cuna, la familia, el entorno donde vivimos La escuela, el trabajo y los condicionamientos tanto externos como internos Todo este conjunto de información hacen de nosotros lo que somos Y lo que pretendemos ser según las expectativas de los determinados aspectos que preferimos ejercer Según el nivel de conciencia desplegada ya sea grupal o individual La mente como producto de la manifestación de quienes somos Usa un hardware llamado cerebro, manifestación tridimensional Para poder interactuar en este plano de inferencia llamado tercera dimensión Usando los pensamientos como elementos de proceso para poder evaluar La realidad única e indivisible de la personalidad propia La unión del hardware, cerebro, del software, sistema operativo raíz Del alma propia, como conjunto de vivencias, experiencias, conocimientos propios En el transcurso de la serie de eventos por los que hemos pasado Tanto como humanidad como individualidad Aunados con la energía primigenia que nos soporta Y de la energía sustentante del universo en sus fractales Permite que la manifestación se dé en todos los planos de conciencia Esto produce qué y quiénes somos Entonces se necesita energía omniversal e individual Información general y particular Programación esencial y propia Y ejecución del universo hasta el microuniverso Para que la realidad sea formada según el deseo, el decreto y el intento De lo absoluto hasta las partículas subcuánticas en su centro de luz Llamado también punto Cessna La realidad va en función de la percepción que se tenga de ella Y esta forma parte del momentum consciente Se conoce como acondicionamiento social a la hipnosis de acondicionamiento Función inducida en la que todos acabamos acordando participar Y a eso hay que sumarle la herencia de nuestros ancestros Y a toda la genética incluida en la codificación del ADN Programación anexa a nuestro propio sistema operativo El mundo físico y su realidad es sólo una recreación de lo observado Creamos el cuerpo y nuestra realidad según creamos la experiencia de nuestro mundo En sus diferentes manifestaciones dimensionales En su estado esencial atómico o microcósmico subcuántico El cuerpo está formado de energía e información Y no de materia sólida Esta es sólo un nivel raquítico de percepción Esta energía e información surge de los infinitos campos de energía e información Que abarca toda la creación universal La mente y sus cuerpos Desde lo físico hasta lo espiritual Y sus múltiples manifestaciones multidimensionales Son inseparablemente uno O sea la unidad yo soy Esta unidad yo soy La separaremos para estudio en dos corrientes de experiencia La experimentamos primero como corriente subjetiva Pensamientos, conceptos, ideas, sentimientos, emociones y deseos La corriente objetiva la experimentamos como cuerpo físico Más sin embargo un plano más profundo Las dos corrientes se encuentran en una sola fuente creativa Esencia Y es a partir de ésta De donde realmente nos manifestamos y entendemos nuestro ser La bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia cuántica Los sentimientos, las emociones, los pensamientos e ideas Crean reacciones que sostienen la vida en cada célula La percepción de algo parece como algo automático Pero esto es un fenómeno aprendido Si cambias de percepción Cambias la experiencia de ti Ya que ésta solo tiene realidad en tu capacidad de interpretación Sea ésta a nivel consciente, subconsciente o supraconsciente Y por ende de este mundo Hay impulsos de inteligencia Que crean sus cuerpos de formas nuevas Cada micro instante cuántico Lo que eres equivale a la suma total de cada impulso cuántico Al cambiar estos esquemas cambias tú Aunque cada persona parezca como separada e independiente En realidad todos estamos conectados a los patrones de la inteligencia universal O también llamado lo absoluto Y que confunden con los términos locales como Dios Nuestro cuerpo es parte de un cuerpo universal Que a su vez es parte de un cuerpo universal Nuestras mentes son parte de la mente universal Y a su vez ésta es parte de la mente universal El tiempo real existe solo como la eternidad del presente continuo Es la eternidad cuantificada Es la atemporalidad cortada por nosotros en trozos O fragmentos de tiempo que llamamos días, horas, minutos y segundos Lo que llamamos tiempo lineal Lo que llamamos tiempo lineal es solo un reflejo de nuestro modo de percibir La serie de sucesos o cambios en los que se envuelve nuestro limitado sistema perceptual Por el deficiente uso del sistema cerebro-neuroespinal El tiempo secuencial es dado por la falta de capacidad de procesar todos los datos experimentados simultáneamente Que darían curso a lo que se llama presente continuo Entonces, la serie de datos de las secuencias de las percepciones Se procesan en el cerebro según su propia capacidad de procesamiento Si se puede percibir lo inmutable del ser El tiempo dejaría de ser percibido y medido tal como lo conocemos Tendríamos que aprender a cambiar la capacidad de procesar datos Y de su complejidad del proceso Para poder aumentar el nivel de conciencia o inteligencia Logrando una masa crítica en el sistema cerebro-neuroespinal Podemos crear la fisiología de la inmortalidad multidimensional Al mirar el microscopio electrónico Estamos mirando a nuestro microcosmos Ahí vemos como las partículas cuánticas se manifiestan virtualmente En una sola sinfonía y orquestación inteligente A velocidades muy superiores a la de la luz visible Si volteamos al cielo Vemos la inmutabilidad del todo o macrocosmos Cada uno habita una realidad que se encuentra más allá de todo cambio En lo más profundo de nosotros sin que lo sepan Nuestros sentidos externos tridimensionales o físicos Existe un núcleo del ser Un campo energético de inmortalidad que crea el yo como esencia Y también se manifiesta como el cuerpo físico Este núcleo del ser que es yo soy El ser esencial o alma Semilla primigenia Que está contenida en el átomo llamado simiente Somos semillas de eternidad esencial en este escenario de eternidad cuántica Esta es la semilla base de todos los nuevos paradigmas Plateando por Max Planck J. Clark Maxwell Faraday Heinsberg Y otros Ellos comprendieron que el modo de ver el mundo en su tiempo era muy falso Eres más que tu limitado aparente cuerpo Tu yo y tu personalidad Las reglas del principio de causa y efecto tal y como las conocemos Nos han metido en el volumen de un cuerpo La duración de la vida humana En realidad el campo de la vida humana es abierto e ilimitado en su más profundo plano cuántico El cuerpo carece de edad y la mente de tiempo Somos inmortales y atemporales Una vez que nos identificamos con esta realidad eterna y congruyente con la visión cuántica del universo Entraremos en los nuevos paradigmas de la conciencia cuántica Esta se expandirá en sus fractales universales, radiales, exponenciales y dimensionales Estaremos modificando conscientemente el programa interno sustentado en nuestro sistema operativo propio Cada partícula del universo resulta ser un fantasmal manojo de energía que vibra en un inmenso aparente vacío Éter, el campo cuántico no está separado de nosotros Es nosotros Es ahí donde lo absoluto crea estrellas, galaxias, leptones, quarks y toda la creación Nosotros nos estamos creando a sí mismos a cada nano instante en una inmensa capacidad y creatividad El cuerpo humano y todo el cosmos entero es creado y recreado cada nano instante El cuerpo es un organismo fluyente y potencializado por miles de millones de años de experiencia inteligente Esta inteligencia está dedicada a supervisar cada nano instante El cambio constante atrópico y entrópico que tiene lugar en cada uno de nosotros mismos Cada célula es una terminal en miniatura conectada con el ordenador cósmico o mente universal Que llamamos absoluto o el dios de todos los dioses Las células de un bebé son nuevas formaciones bioquímicas Pero los átomos que la conforman no lo son Estos han estado circulando por el universo desde el principio de los tiempos Por miles de millones de años terrícolas El bebé es nuevo a merced de la inteligencia visible Que se ha unido a este átomo cimiente y su sistema operativo para dar vida y forma única de vida humana El campo energético y cuántico atemporal ha inventado un nuevo paso de baile Los ritmos palpitantes del recién nacido A cada segundo en cada una de las células del bebé Se producen aproximadamente 6 billones de reacciones Todas ellas controladas por esta inteligencia única llamada esencia o alma Que cuenta con su propio programa y sistema operativo La mecánica cuántica nos dice que no hay finales para la danza cósmica El campo de energía e información de la inteligencia primigenia universal Esta nunca deja de manifestarse, de transformarse Tornándose algo nuevo a cada nano instante Nuestro cuerpo multidimensional establece a este mismo impulso creativo A fin de mantener la vida El cuerpo debe mantenerse en constante cambio La piel se renueva celularmente una vez al mes El hígado cada 6 meses El esqueleto cada 3 años Al final de cada 3 años El 100% del cuerpo se ha renovado Excepto el átomo simiente Cada 7 años los átomos del cuerpo ya no son los mismos Estos se han renovado Pero el ser humano sigue siendo el mismo Esto indica que es el campo holográfico que despliega el átomo simiente Que obliga a cada átomo del cuerpo a que cumpla su función de configurar un cuerpo específico Solo a la muerte física cuando el campo holográfico gravitatorio cesa Es cuando los átomos del cuerpo se dispersan y se produce la desintegración celular El cuerpo a partir de los 30 años Al paso de un 1% anual La información que proviene del átomo simiente particular Sufre una falla de tránsito Y esta no llega a todas las células creando un pequeño caos Provocando el desconcierto en algún tipo de células A las que no les llega la información correcta Estas son las que se convierten en los radicales libres Causando la desarmonía física También llamada enfermedad La ciencia formal ha avanzado al punto de que los antiguos conocimientos de nuestros maestros místicos Ya pueden comprobar las enseñanzas espirituales por fin tienen explicación Sin dejar de ser lo maravilloso que siempre se les ha considerado Edward Schur, el filósofo, una vez dijo Llegará el día en que la ciencia, la tecnología, la religión y la espiritualidad se den la mano Y se den cuenta de que son lo mismo No hay un mundo independiente del observador Percibimos como una semilla es dura físicamente y en apariencia Pero para un leptón, un neutrino, éste no lo son Estos la atraviesan sin tocarla y sin inmutarse Porque como partículas subatómicas o cuánticas Los átomos que conforman los campos de la semilla Están tan separados como la distancia de la Tierra al Sol Como medidas astronómicas en su micro universo Por esto nunca se tocan Mas sin embargo interactúan Nos daremos cuenta de que la aparente inmovilidad Solo es cosa de niveles de conciencia y percepción Todo es maya, todo es ilusión Cualquier descripción de cada cosa se puede cambiar de roja a negra Si la filtras por un filtro a través de un cristal ahumado Si pones 3 kilos de la Tierra en la Luna Ésta solo pesará la sexta parte de lo que pesa en la Tierra Por la diferencia de los efectos gravitacionales No hay cualidades absolutas en el mundo de la materia Todo es relativo Y es según la percepción que cada quien tiene de las cosas Es falso decir que existe un mundo independiente El mundo es un reflejo del aparato sensorial y conceptual Del sistema neuroespinal que lo registra Nuestro adormecido sistema solo interpreta Una parte por mil millones de lo que vibra en el universo cuántico Un murciélago percibe el mundo a través de ultrasonido La serpiente percibe su realidad por frecuencias caloríficas En la octava de los infrarrojos Las abejas lo perciben en la frecuencia de luz ultravioletas Afuera solo hay datos e información inteligente Esperando a ser interpretadas por el que percibe Tomamos de la sopa cuántica el flujo de energía con información radicalmente ambigua Y la recibimos por medio de los aparatos sensorios La seleccionamos para después ser interpretada por el sistema cerebro neuroespinal Creando la realidad propia Según la capacidad y programación que tengamos y dispongamos para ello Formamos en nuestra mente figuras y formas geométricas Utilizando los campos magnéticos programados por las leyes de la geometría Para convertirla en un sólido tridimensional Por increíble que parezca Uno puede cambiar el mundo incluyendo el cuerpo Siempre y cuando cambiemos de percepción El poder procesar las desordenadas y caóticas vibraciones del éter en bruto De la sopa cuántica Convirtiéndola en fragmentos de realidad significativa y ordenada Esto abre enormes posibilidades creativas Sin embargo, éstas solo existen si se tiene conciencia de ellas En este instante una enorme porción de la conciencia Se dedica a crear el cuerpo desde el sistema operativo Sin conocimiento consciente de uno Lo que llamamos sistema autónomo olímbico Éste está diseñado para manejar las funciones Que han escapado de la limitada conciencia Con la que formamos nuestra realidad concreta En las realidades de los nuevos paradigmas Podemos reconocer que la materia Que llamamos sólida de nuestros cuerpos físicos tridimensionales Son mera inusión Esta materia de fisicalidad que llamamos sólida Está compuesta de órganos Que están compuestos de tejidos Y éstos a su vez de células Que son formadas por moléculas Y éstas por átomos Que a su vez están formados por protones y electrones Que están formados por los quarks O partículas cuánticas del quantum La mecánica y física cuántica Afirman que los átomos son 99.999999999999% espacio vacío Que las partículas que componen la materia Actúan por una orden debido a una información Y reciben energía para viajar a velocidades luz Por el espacio cuántico Lo que nos lleva a entender Que lo que creemos que es materia sólida Solo es energía ejecutando un trabajo Debido a una programación inteligente Que la determina y define Así, un grupo de vibraciones Con orden y sentido En determinada frecuencia, ritmo y tono Se puede codificar como átomos Cada átomo tiene sus códigos abstractos Que vibran en la gran sopa cuántica Y a la que responden El espacio llamado vacío Está impreso con información inteligente Que aún antes de manifestarse Ya la contiene en estado latente Del ser un sinfín de posibilidades Y alternativas Este es el espacio cuántico Que forma al ser humano Y a toda la materia que lo contiene Así como la memoria cerebral Existen millones de palabras, ideas, conceptos Y pensamientos sin que los manifestemos En el campo cuántico del universo Está toda la información contenida De manera inexpresada En estado de potencialidad Pero ya existente En la realidad de lo absoluto Por lo tanto Hay una была simpanza ¿Por dónde nombró elやって